Levantate torrecilla y deja ya esa cama, no es que más te llama, la aurora viene ya. La aurora viene ya, viene ya, levántate torrecilla y deja ya esa cama, no es que más te llama, la aurora viene ya, si viene ya, si viene ya, si viene ya. Y brille, brille en este día nuestro patrón San Blas, y brille, brille en este día nuestro patrón San Blas. Y brille, brille en este día nuestro patrón San Blas. Vamos, no haya pereza del blando lecho al zar, del blando lecho al zar. Recibiréis contentos la fe pura alegría a nuestra madre mía. Venid a observar, a observar, recibiréis contentos la fe pura alegría a nuestra madre mía. Venid a observar, a observar, a observar, a observar. Ay, 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 observar, a observar. Servar, bondad, bondad, bondad. ¡Gracias!